Vaya un mojón Aquí tienes, no me hace falta, no me van a disparar Bueno, ya estoy aquí Te dieron bien, deja que te cure Oh, sí Estás muy mal, para Como si nada Vamos aquí, deprisa Oye, ¿Te importa dejar de dispararme? Cuidado, cago en esto ¡Vamos! 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 ¡Chao, sí! ¡Eso es! ¡No podéis matarnos! ¡Vale al puto trasto ese! ¡Rápido! ¡Mierda! ¡Springues! ¡Eh, hay que seguir, paisanos! ¡Cargando! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Armas! ¡Este se va a ganar! ¡Armas! ¡Precada! ¡Se lo... Oye, Minda, me has dado... ¡Munición! ¡Pillo, Píldoras! ¡No! 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 ¡Cuesto a ver que si yo no iris para el resto! ¡Eh! ¡Splicker! ¡Néante, no te desea pasar di acter! ¡No me dijo! ¡No puedo solo! ¡Echadme un cable! Tiene que haber venido a caer, Eri. Cranky, compadre. Todos caemos alguna vez. ¿Os tardarás bien cuando te levante? Te llevo una. ¡Aún no he muerto! Aguanta, te curo. ¡Mucho mejor! ¡Vamos, vamos! ¡Munición incendiaria! ¡Van unas incendiarias! ¡Asísia! ¡Es hora de incendiar! ¡Munición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Fastis! ¡Me ponía la misma! ¡Lanzagranadas! ¡Toma ya un lanzagranadas! ¡Pistolas! ¡Paras de una puta vez! ¡Estás mal de la cosa! ¡No dispares! ¡Cargando! ¡Vamos, deprisa! ¡Boomer! ¡Pastis! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Nunciez! ¡Mustante! ¡Mustante! ¡Sobreco! ¡Alema! ¡Chantieres! ¡No! ¡Clargas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Izquierda o derecha? ¡Aprisa, aprisa! ¡Munición! ¡Vamos, vamos! ¡Aprisa, aprisa! Cuidado por la espalda, ya hay un jockey. ¡Aprisa, aprisa! ¡Para de una vez! ¡Grabbing the chain! ¡Unas minas closer! ¡No! ¡Para de una vez! ¡¿Qué lo haces?! ¡Uber! Hay armas. ¡Recarga! ¡Rápido! Ya estoy. ¡Oh, oh! ¡Se me ha cansado el dedo! Tienes vidas láser. ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Yo no me río! ¡Para nada! ¡Vamos, reprisa! ¡Para nada! ¡No me río! ¡No me río! ¡No me río! ¡Nos escupe! ¡Nueve! ¡Te llevo encima! ¡Disparadle a esto! ¡Te llevo encima! ¡Despadle a esto! ¡Te llevo encima! ¡Venga ya! ¡En serio! ¡Vamos, vamos! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Yo te cuento! ¡Cuidado! ¡Vamos aquí! ¡Deprisa! ¡Ya he llegado! ¡Hala! ¡Vaya pasada! ¡Deprisa, abuelo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No me río! ¡Aprisa! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Levante y seguro! ¡Recarga! Muy agradecido. Déjate llorar, te juro. ¡Eh! ¡Gracias, mil! Eso me ha sentado de lujo. Este bifle lleva puesto mi nombre, no lo dudes. ¡Eh! ¡Hay armas! ¡A recargar! ¡Atención! ¡Oye! ¡No importa dejar de dispararme! ¡Atención! ¡Atención! ¡Un escupitajo! ¡Aaah! ¡No es malo! ¡Aaah! ¡Recarga! ¡Hay una katana! ¿Qué hizo? ¿O podría empeorarlo? ¡Sí! ¡Somos un equipo cojonuro!